de las personas se registraron en los exteriores del punto de vacunación municipal ubicado en la casuarina al noroeste de Guayaquil. Las personas tardan varias horas para ingresar al recinto y recibir la fórmula contra la COVID-19. En esta fila para acceder a la vacuna contra el COVID-19, cada persona tiene una historia. Hay quienes pasan la noche entera para ser los primeros en recibir el medicamento al día siguiente y otros que solo van por el kit de alimentos. Es el punto de vacunación municipal habilitado en la Escuela de la Música en la avenida Casuarina al noroeste de Guayaquil. Aquí se irrespetan las medidas de bioseguridad como el distanciamiento y el correcto uso de la mascarilla, más aún cuando la variante Delta ya circula en la ciudad. Pero no es todo, aquí también hay personas que venden sus puestos a cinco dólares. Los agentes metropolitanos y de la policía han intensificado los controles para evitar esto. No existe la necesidad de llegar en horas de la madrugada, ya que existe el número de vacunas suficientes, el personal capacitado y idóneo para el proceso de vacunación. El incentivo de los kits de alimentos lo dispuso la alcaldesa Cindy Aviteri porque existía un ausentismo del 40 por ciento. Desde el 8 de julio hasta el 29 del mismo mes se han entregado más de 115 mil canastas en los siete centros de vacunación municipal. Hacemos un llamado a la ciudadanía, recordemos que el kit es un incentivo, no es un compromiso con la con por parte del municipio. La ciudadanía tiene la obligación de iniciar el proceso de vacunación. Más de 314 mil personas han sido ya inoculadas y muchas de ellas han cumplido ya el esquema de vacunación, es decir, las dos dosis. El Cabildo ha destinado 100 mil kits de alimentos más que serán distribuidos en los recintos para finalizar la primera etapa de incentivos. De ahí analiza una posible segunda etapa con la ayuda de la empresa privada. Así ha sido el ambiente también en otros puntos de vacunación de la urbe, donde quienes no alcanzan a recibir el medicamento regresan a casa con el temor de un posible contagio. Jorge Sely, Telerama Noticias.